Nabolato, Sinaloa, Notimex. Guión autoridades estatales de protección civil reportaron sin daños tras la formación de un tornado en la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Nabolato, Sinaloa, la víspera por la tarde, el cual tuvo una duración de cinco minutos. Web Sinaloa informó la formación de una almohadilla tornado en la sindicatura de San Pedro, Almohadilla Nabolato, Almohadilla Sinaloa a las 18 horas locales, con una duración de cinco minutos. No se reportaron daños. El fenómeno fue presenciado por pobladores en la sindicatura de San Pedro, en los límites de los municipios de Nabolato y Culiacán. Se registró cerca de una zona donde se presentaba una fuerte lluvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!